... ...esto es un Belén fundamentalmente con un enfoque marinero... ...es un Belén que está hecho sobre una embocadura... ...fundamentalmente con una técnica de perspectiva... ...y queremos, es un homenaje a Málaga, a su playa... ...a sus marengos, a su espetero... ...tiene algún rincón muy reconocido como la Coracha... ...y queremos que Málaga se sienta completamente identificada con su Belén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!